Soy joven, tu nombre? El mio. El vautista Hermann. Cuéntalo, como fue que te diste cuenta sobre este accidente con este muchacho? No, yo me di cuenta que yo vi el motor y el que lo llevaban a la riqueza. Yo dije, ah, pero este es rulario. Usted conociste su motor? Si. Donde fue ese accidente? eso fue en el cruce del caño cruce del caño, de que zona? de Náhuatl carretera Náhuatl eso pertenece a Náhuatl usted viene siendo después del abanico o después del factor? antes de llegar el factor y cuéntanos a él lo trae en una ambulancia una ambulancia usted es familia de él, conocido si, como que llamemos vecino como se llama él? yo creo que Ramón Hernández ¿cómo tú lo encontraste? ¿cómo tú lo viste? yo lo vi muy grave en la hospital llamé a su familia porque yo solamente lo ayudé para que no se muriera y hice a este lado para que no dejara de morir ¿qué te dicen los médicos? dicen que no hay vida vamos a esperar a ver dicen que están vivos ¿tienen alguna fractura o algo? ¿saben de eso? sí, tiene mucha vuelta en la cabeza ¿qué se comenta? ¿por qué chocó? ¿con qué chocó? cuando yo lo vi fue con un palo luz ya yo fui en el estado de la ciudad ¿estaba herido de bebidas alcohólicas? ya bebido pero no mucho no mucho ¿cómo es este muchacho en la zona? este joven bien o bien ¿el estudia? ¿trabaja? trabaja de victoria ok gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.